Muy buenas a todos chavales, yo soy Vashix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos toca ver un poquito los secretos de la nueva temporada 6 Que es que básicamente está saliendo muy muy poquita información sobre la temporada 6 Entonces ahora mismo en este vídeo os voy a enseñar todo lo que se sabe sobre la temporada 6 Que si filtraciones, cosas nuevas que van a salir y todo eso Así que chicos antes de empezar simplemente quería deciros que darle like a este vídeo Si queréis más vídeos de este estilo porque es que en los próximos días van a salir más filtraciones Más cosas nuevas que van a salir y si lo queréis en el canal de los primeros Pues chicos pegarle un buen like y estar suscritos para que Youtube os notifique de todos estos vídeos Así que nada chicos seguirme por Instagram que lo tenéis en pantalla y por Twitch y nada Dicho todo esto comenzamos con el vídeo Vale chicos nueva partida de Fortnite Fijaros hacia donde nos estamos dirigiendo y con la skin que vamos Vamos con Ragnarok al nivel máximo que ya tengo los cuernecitos ahí iluminados Ya tengo los ojos iluminados de Ragnarok y es que sinceramente es brutal Fijaros en el lago ahora mismo de Balsabotín No veis una especie de silueta ahora mismo Pues chicos eso después lo vamos a ver Vamos a ver un poquillo los secretillos después del lago Pero ahora vamos a empezar por esta fecha de lanzamiento Y porque Fortnite no ha anunciado todavía nada sobre esta temporada 6 Entonces es que fijaros en el dragón que es que es tochísimo Es que os lo digo de verdad voy a intentar pillar un arma y ahora os comento A ver voy a, yo creo que voy a quedar en la casa Eso es, vamos a abrir por aquí Me viene un tío, vale tengo fusil Perfecto, perfecto, perfecto ¿Dónde está el chaval este que lleva escopeta? Vale pues esto no se debería hacer No se debería abrir por aquí pero bueno abrir por aquí Vale y este chaval se ha ido para el lago ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver Ragnarok bro, Ragnarok Madre de dios pero si no le ha dado tiempo ni a disparar Madre de dios chicos Pues comenzamos ya con el lago de Balsabotín Vamos a ver si pillamos alguno Y chicos la fecha de lanzamiento Esta fecha de lanzamiento de la temporada 6 Ha sido retrasada creo que una o dos veces Y es que el motivo ha sido por este mismo lago Por el evento que ha ocurrido con el cubo en este lago Ya habéis visto el evento, lo que ha pasado y todo eso Y luego a raíz de esto pues veremos que era esa silueta Que habíamos visto en un principio Entonces justamente Fortnite no está anunciando nada En su Twitter oficial o en la cuenta oficial del juego de Fortnite En el juego de Fortnite Game O en la cuenta de Epic Games Vamos a matar a este tío que está por aquí Si le da muerte voy a romper esto por aquí El chaval está abajo ¿verdad? O está aquí Es que yo es con este juego Es que es flipante la gente como ratea Bueno pues no ha anunciado nada Fortnite en sus foros No ha anunciado nada en su cuenta oficial O sea es que no hay ninguna noticia ahora mismo De la temporada 6 Pero es que resulta que un chico que iba por la calle Supongo que en una tienda de videojuegos O en una tienda yo que sé normal En un centro comercial Pues es que se ha encontrado un cartel publicitario De la temporada 6 de Fortnite O sea no sé si es que Fortnite solamente está anunciando esto En sitios físicos Y después quiero anunciarlo en Twitter o algo por el estilo Pero es que estamos a 4 días O sea es que el día 27 sale la temporada 6 Estamos a 4 días De que esta temporada 6 salga Y Fortnite todavía no ha puesto nada en sus redes Entonces este sería el cartelito Que este chaval se encontró Y justamente pone Fortnite temporada 6 Y que viene pronto Compra tus pavos para conseguir esta temporada Pues lógicamente el precio serían Los pavos de esta temporada 6 Me parece un fondo morado Ese fondo morado sería el del lago Con unos rayos Que supongo que serían las grietas Que había anteriormente O simplemente un efecto Que le han querido poner a la imagen Entonces La temporada 6 va a estar relacionada Con este lago Entonces chicos Después de haberos comentado todo esto Que Fortnite está publicitando Estas cosas por las tiendas físicas Pues chicos Vamos a ver el tema del lago O sea Que está pasando ahora mismo con el lago Porque es que siempre hay algo más Y eso justamente las palabras que acabo de decir Es lo que le respondió a un chico Que le decía que si este era el evento Que es que no tenía nada de relación con lo que estaba pasando esto Y al final El trabajador de Epic Games Le dijo que Que es que literalmente Había algo más Siempre hay algo más Y es que Chicos O sea Es que está a la vuelta de la esquina La temporada 6 Y es que el tema del volcán Está a la orden del día No sé si habréis visto Muchísimos youtubers Que están haciendo Directos Vídeos Sobre el tema Del volcán Y es que si os fijáis En la imagen Que justamente era lo que estábamos viendo antes Cuando estábamos cayendo el autobús Pues es la silueta real De un volcán Dentro de Balsa Botín Esto que nos quiere decir Que dentro de poco Podría haber un volcán Y podría destruir todo el mapa Y salir un nuevo mapa En la temporada 6 Pues chicos De momento Eso es lo que se está presuponiendo Eso es lo que se sabe De momento No sabemos mucho más acerca De este volcán Eh Si que sabemos que dentro del juego Pues hay filtraciones De que Voy a matar a este Y ahora sigo comentando Porque es que No me lo esperaba Estaba yo emocionado Con el tema del volcán Vale Y este chaval Este chaval a muerte Pero Pero vamos Me ha dejado a 25 de vida Me voy a curar Porque es que está viniendo Bastante más gente Y tenemos escopeta Vale, vale, vale Espero que tenga vendas No sé si le había visto las vendas Vale, pues no lleva vendas No pasa nada Yo creo que con 75 de vida Sigamos un poquito con cuidado Yo creo que nos puede Entonces chicos El tema que estaba comentando Que justamente En los archivos del juego Hace ya tiempo Creo que como 3 días 4 días o así Pues se descubrió Que había archivos en el juego Que demostraban Que si que era verdad El tema del volcán O sea que si que iba a haber Un volcán dentro No os quiero decir Ya en el lago Sino un volcán Dentro del juego Eso está en los archivos del juego Que como digo La gente que se dedica a ello Pues simplemente Filtra o se encuentra Cosas curiosas Y luego después Esto lo publica En sus cuentas de twitter Y demás Pues este volcán Se había encontrado En los archivos del juego No se si pillarme Si yo creo que me voy a pillar En las tacohetes Más que nada Porque un mini Es un mini Y ya llevamos bastante vida Porque si acabamos De encontrar las vendas Y es que básicamente Este sería El tema del volcán Entonces Ahora os voy a enseñar Un par de conceptillos Que he encontrado De nuestro compañero Sardar Que es un chaval Que yo le conozco De Clash Royale Y la verdad es que hace Muy buenos conceptos Entonces chicos Por aquí tendríais El primer concepto Que sería Pues eso El tema del volcán Un vídeo en el que El chico lo anima Anima un volcán Es que básicamente Anima un volcán El creó un volcán Dentro del juego Y es que es justamente Lo que estáis viendo O sea Un vídeo real De Gakurrada Crear un volcán De cero O sea El lo ha creado Con photoshop Y creo que luego Lo ha puesto Como si fuera en un vídeo Y pues ese sería Uno de los conceptos Que este chico ha creado Porque es que también Ha creado más Pues es que básicamente Ha creado otro concepto Con lo que podría ser Un mapa Relacionado con la temporada 6 Ya sabéis Que llevamos con El mismo mapa de fornite O sea Ya vale que Puedan introducir Nuevas zonas del mapa Pero es que realmente No han Habido muchos cambios Dentro del mapa Entonces Yo creo que ya va siendo Hora de que implementen Un nuevo mapa Para esta temporada 6 Y lo que resulta Lo que ha hecho Sardar Sería Modificar el mapa Que ya tenemos De la temporada 5 Y ha creado Como si ya estuviera El volcán Dentro del mapa También ha creado Una zona nevada Como si fuera La zona de los vikingos Pero expandida Porque es que Ya sabéis que Ragnarok Como os acabo de comentar Pues tenía cierta relación Con el cubo Entonces Esta sería la imagen Esta sería El mapa El concepto del mapa Que podríamos tener En la temporada 6 Vale Me está diciendo Que se apiro la otra grieta Vamos para allá Vale Vale El chaval Lo tenemos aquí Vamos a ver Donde va Me la quiere liar O algo O algo Ay Que mal Y ahora chicos Estamos ahora mismo En latifundio letal Con nuestra skin de valquiria Tengo que hablar Del tema Del pase de batalla Y las skins Bueno El precio de este pase de batalla Viene siendo el mismo O sea De momento sabemos Que este pase de batalla No tiene intención De cambiar de precio Y ahora mismo Este chaval Pues si que tiene intención De irse a la lobby ¿No? Si Tuvo Tuvo intención Tuvo intención De irse a la lobby Vamos a pillarle esto por aquí Y seguimos comentando Este tema Entonces El pase de batalla Pues eso El precio Pues vendría siendo lo mismo Y tendríamos el pack De este de 25 niveles Y el pack del normal Que simplemente te viene El pase de batalla Con 5 niveles Entonces Un concepto Que tendríamos De varias skins Sería este Que con el tema Del volcán Que está muy relacionado Estas skins Con el tema Del volcán Es que fijaros Tendríamos una skin Como de fuego Y otra skin De hielo Parece esto Un espíritu de fuego De Clash Royale Y también un mago De hielo Pues chicos Estos serían dos conceptos De skins Que podrían estar En la temporada Número 6 Y es que como digo Os las enseño ahora mismo Porque es que Pega bastante Con este tema Del volcán Y la temporada 6 Con el volcán Del lago De Balsa Botín Y con la temporada 6 También otra cosa Que tiene que ver Con el pase de batalla Y las skins Si voy a dar una pista De lo que vamos a ver Próximamente En Fortnite Con las skins Sería el tema De la bombardera Oscura Que os suena Si os digo La bombardera Oscura Pues chicos Si nos fijamos En la pantalla De carga De la semana 10 De Fortnite Podríamos ver Justamente La bombardera Brillante Pero es que Nos tendríamos que fijar En el reflejo De esta bombardera Brillante Que se forma En el cubo Este reflejo Básicamente Sería La bombardera Oscura Sería como La bombardera Brillante Pero cambiada Un poquito De color Y demás Y de aspecto Y este chaval Que ha pillado la grieta Pero vamos Casi casi le doy Entonces el tema De la bombardera Oscura Pues la gente Está comentando Que podría ser La temática De las skins De este pase De batalla La gente Está diciendo Que podríamos tener Las mismas skins De este pase De batalla De la temporada 5 Pero siendo Un poquito más Oscuras Como si fuera La forma malvada De este tipo De skins Yo sinceramente Creo que Epic va a innovar Más que eso No creo que meta Las mismas skins Que estamos teniendo ahora Pero la forma malvada La forma oscura Como es la bombardera Brillante A la bombardera Oscura Algunas skins Pues podría ser Dentro de la temporada Número 6 Y también sobre este tipo De skins oscuras Que ya hemos visto La bombardera oscura Pues podría llegar a ser Que pudiésemos Desbloquear Estos estilos Desbloqueables O sea Es decir Conseguir estos estilos Para nuestras skins En el caso De que las tuviéramos Simplemente Haciendo desafíos Como los tipos de desafío De todo en juego Pues es que básicamente Lo mismo O los desafíos De aniversario O es que básicamente Es igual Que nos daban una serie De estelas Nos daban una serie De bonificaciones Simplemente por Haciendo los desafíos Pues es que básicamente Con esto Podría ser exactamente Lo mismo Que nosotros tengamos Por ejemplo La skin de Valkyria Que tenemos ahora mismo Y que haciendo una serie De desafíos Pues podamos hacerla Pues otro estilo Otra No sé Otra características Y vaya legazo Que me acaba De meter Ahora mismo En el juego Así que nada Chicos Básicamente Esto sería Todo lo que sabemos Ahora mismo De la temporada 6 Manteneros activos Al canal Porque es que Vamos a comentar Todas las novedades Que salgan Sobre la temporada 6 Y no os preocupéis Porque es que Aunque Epic No está anunciando nada Seguro que En los próximos días O sea Seguro Porque es que Es obvio Que en los próximos días Va a anunciar Nuevas cosas Sobre esta temporada 6 De Fortnite